Subtitulado por Jnkoil Va amigo Ya no revisa la porquería güey El que viene a mi mamá el mensaje es ese, su papá güey De Miguel Si güey, mi novio güey, mi mamá el mensaje Su grasa güey, ya le dije güey, que me ha dicho una de sus hijas a andar, no quiere el puto güey Pues ya de dos por una güey Imposible, si no Porque veanme cuánto es Norian güey también No, ya no No Tengo gente, tengo gente Cuarto 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 Ahí ya no tengo para el estropeta Ya no tenemos que estar güey, que eres Cuarto 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 Quero Quero amigo, eso me quieres un balas Eso me parece un puto amor ¿Dónde? Me escucho un poco de nuevo Está arriba Muerto, muerto, muerto Es que no es justo, ¿no? No mami Vamos por pinza, amigo Vale, pues Vale, pues ¿Qué? ¿Qué? Hay gente Ah no, es tu compa Ah, es tu carnal Tres cintas y algo, güey De las ochi, amigo Obvio El señor de la muerte El Omega Ahora sí tengo gente ahí Muerto no Está guay, mira Ya, muerto, muerto, muerto ¿Cuánto hay ahí? No Pon el pick, pon el pick, pon el pick Está muerta ahí ¿Qué pedo? Voy a tumbar a dos Y no me han dado a la kill Bueno, mandamos la kill de dos Bueno, mandamos la kill de dos Ah, ya Uno Cuenta otra Ah, carro Voy a tocar nada ¡Oh, el cobrún! Es amigo, me craqueo Aquí hay una escopeta Aquí hay una escopeta Aquí hay nadie Hay una escopeta Está buscando a una oto No te preocupes No te preocupes Que se trepe tu carnal conmigo Tenemos gente wey Buena Te amo y lo vamos Voy a la buena Vamos a ir Oh, ¿desde dónde disparan a tu carnal? Ah, ya vi Vente, suerte, suerte, suerte Vente, Smart Es que le están disparando a tu carnal, güey No, ¿te fueron? ¿Cuánta? A tu carnal, güey A tu carnal, güey, no, 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 no Enfrente, enfrente, enfrente Verga, ya no tenemos gasolina, güey Más carnal Más carnal ¿Qué es lo que se ha disparado? ¿Qué es lo que se ha disparado? ¿Qué es lo que se ha disparado? ¡Suscríbete! 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 Estoy de vista wey Ya lo vi, lo voy siguiendo, lo voy siguiendo, lo voy siguiendo Ya lo perdí wey Sigue, sigue todo lo que yo vivo si quieres Dale, dale Dale Dale, dale 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 Sigue, dale O no Si Tu carnalito tiene todo lo merayones que esperan Acá hay un buen de loot Acá ahí tengo un montón de loot por si quieren Pongo los 3 me rayones Ya me va, me puse a los cintas otra vez Ya estoy esta ganada amigos ¡Buena! ¡Buena! Somos muy buenas amigos Ahora ve si agotas kill me hice ¡18 kill totas! ¡Furrus amigo! ¡Furrus! ¡Party Rock! ¡Party Rock! ¡Party Rock! ¡Party Rock! ¡Party Rock! ¡Yeah! ¡Woo! ¡Furrus! 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 ¡Furrus!